Rumbo a las elecciones 2018. Elecciones. Noticieros Teleurban. Este domingo se realizó el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República. La mayoría de los ataques se enfilaron en contra del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, por su propuesta de otorgar amnistía a integrantes del crimen organizado, así como por su falta de transparencia. Quien tomó una postura más radical para resolver el problema de la corrupción fue el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, al asegurar que presentará una propuesta para cortarle las manos a los funcionarios corruptos. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, arremetió en contra de López Obrador, al asegurar que le gusta recoger a las peores expresiones de la corrupción, mientras que el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, lo calificó como un magnate. La respuesta por parte del panista no se hizo esperar, y mostrando una foto de Mid Curibeña partiendo un pastel con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, le preguntó al priista de qué tamaño fue la rebanada de pastel que le tocó. En el caso de la candidata independiente Margarita Zavala, la sombra del expresidente Felipe Calderón se hizo presente. Al responder al comentario del Bronco, quien le pidió ya no defender a su marido, dijo que defenderá todo lo que se haya hecho bien en el país, aunque vadió responder si Felipe Calderón se equivocó en alguna medida para combatir la corrupción. Los cinco candidatos coincidieron en la necesidad de contar con una Fiscalía General Autónoma, así como en la revocación del mandato. Rumbo a las elecciones 2018 Elecciones Noticieros Teleurbanos Noticieros Teleurbanos Noticieros Teleurbanos Noticieros Teleurbanos